¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial más noticias de Blanca Fernández Ochoa. Hoy vamos a hablar de un tema que se aleja un poco a la temática habitual de este canal, pero creo que el caso se lo merece, ¿no? Hablamos de un suceso que la gente no entiende y que es muy extraño, según sobre todo aparecen nuevas novedades, nuevas pruebas, y nuevos temas que rodean este asunto que, no sé, algo falla aquí, ¿no? Como sabéis, Blanca es una deportista de élite, primera medalla de oro en los Juegos de Invierno para este país, que se dice pronto, y el 23 de agosto se va para hacer senderismo, ¿no? Pero de repente, ese día ya no da más señales y no se sabe nada más de Blanca. Las personas cercanas denuncian el tema y digamos que tardan unos días, por eso también ya hay un poco de críticas, que tardan unos tres días en denunciarlo, y las cosas que se van descubriendo no tienen sentido ninguno, ¿no? Se descubren unas imágenes de Blanca en un supermercado de Pozuelo, comprando tranquilamente. Aparece el coche este fin de semana, un coche que después se descubre que solo lleva 24 horas aparcado ahí, que no tiene indicios de nada raro, simplemente está aparcado ahí, por lo que se descarta que, no sé, que haya pasado algo extraño con Blanca, ¿no? Y luego, a los cuatro días del 23 de agosto, hay una actividad en las redes sociales de Blanca. Todo esto hace sospechar que Blanca se ha ido de forma voluntaria, ¿no? Sin cosas raras, pero no sé. Hay algo aquí, como comprenderéis, que no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que, digamos, es lo que está levantando tanta expectación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Blanca, no? Han hecho varias búsquedas y no han encontrado nada. Que, por cierto, un alcalde, digamos, que ha entrado también en polémica, porque 24 horas antes de que se empezaran las búsquedas oficiales, se dedicó con voluntarios a buscar por su cuenta lo que pudo haber alterado las pruebas. De alguna cosa que, digamos, hubiese dejado Blanca o lo que fuera, ¿no? Pero, como comprenderéis, es un tema bastante apasionante y esperemos que Blanca aparezca pronto y de la mejor manera, ¿no? También se habla de que ha podido tener un percance y, en ese caso, hay que encontrarla ya, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que se ha ido de forma voluntaria? ¿Pensáis que ha habido algún tipo de percance? ¿O que ha pasado otra cosa más? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!